Un Canto a Jalisco, Buscando Estrellas ¡Un Canto a Jalisco, sí señor! ¡Qué bueno que siguen amigos aquí en el mejor programa de música mexicana! ¡Un Canto a Jalisco! Buscando Estrellas Oye Maribel, déjame decirte la verdad que el programa nos han mandado mensajes que la verdad les está gustando bastante Tenemos saludos amigos de Puebla, gracias Tenemos, ahora sí vamos a ir para allá mi querido Federico, allá del Cablemar, allá vamos a ir para Puebla Tenemos, vamos a ir a cubrir las fiestas de Octubre allá en Puebla Bueno, perfectísimo, estamos puestos y dispuestos y a ver si nos llevamos a Toñito también ¿Por qué no Toño? Claro que sí, ¿no Toño? Con ese chorro de voz que tiene Toño, que bocerón tiene Toño Canta muy, mucho, muy bonito y por eso, nada más porque lo pidió usted familia, aquí lo tenemos otra vez En este homenaje a Antonio Aguilar, que sin duda era un hombre que también no se quedaba atrás con ese bocerón que tenía Fue a estudiar a Hollywood, ahí nomás Bueno, pero lo que pasa es que antes, antes, antes de irse a Hollywood, su familia le había mandado, un tío le había mandado, le había pagado una beca a la Gran Manzana allá en Nueva York Y cuando se dio cuenta que le gustaba la música y se dedicó a estudiar música Adiós beca, adiós todo, adiós al apoyo Y nuestro gran amigo Antonio Aguilar, así fue como se dirigió definitivamente a estudiar música allá en Hollywood Tanto sacrificio y tanta lucha, yo creo que le dio una gran recompensa ya que el señor llegó a ser productor de sus películas, de las que él protagonizaba Una veintena de películas Empezó en los años cincuenta, debutó como actor, ya llevaba su carrera de cantante, pero bueno, la suerte, no hay suerte, el talento El talento, el trabajo, el esfuerzo y sobre todo la herencia de su mamá Que tu mamá, su mamá en un tiempo había cantado, según nos enteramos, en el coro de la iglesia o algo así, allá en Villanueva Zacatecas Y de ahí viene el talento, precisamente, de los Aguilar El talento se impuso, actor, cantante, productor, guionista, una excelente familia y un gran exponente de la música popular aquí en México Oye, ¿qué te parece? Vamos a esa cápsula que nos prepararon nuestro gran querido Aby Y acompañado por ahí de Sonia, que hacen un trabajo de excelencia La narración me gusta como es la narración Felicidades, mi querido Aby, la verdad nos han mandado decirte que te felicitemos por el trabajo que haces Pero vámonos porque luego nos regaña José Cruz Vamos a la cápsula, precisamente, que preparó mi querido Aby, de Don El Charro de México, Don Antonio Aguilar Vamos a verlo Un canto a Jalisco, buscando estrellas Antonio Aguilar, El Charro de México Pascual Antonio Aguilar Barrasa, fue actor, cantante, productor, guionista y jinete experto mexicano Su discografía sobrepasa los 160 álbumes con ventas de más de 25 millones de copias Al despuntar la década de los 50, debutó como actor en el cine, al tiempo que se inició como cantante De sencillo trato, Antonio Aguilar es considerado ya una leyenda de la música popular mexicana Y el último entre los grandes íconos y figuras como Pedro Infante, José Alfredo Jiménez, Jorge Negrete, entre otros Yo soy el aventurero Actuó en 167 películas y ha recorrido el mundo junto a su esposa Flor Silvestre Y sus hijos Antonio Aguilar Jr. y Pepe Aguilar Es reconocido como la persona que introdujo el deporte mexicano de la charrería A niveles internacionales y es por esto que lo apodan El Charro de México Y por eso vengo aquí cantando con mi canción Yo soy el aventurero ¡Puritito corazón! Pascual Antonio Aguilar Barrasa Nació el 17 de mayo de 1919 En la ciudad de Villanueva, Zacatecas En su infancia vivió en una hacienda conocida como la Casa Grande de Tallagua Su madre, María de Los Ángeles Barrasa Cantaba en una iglesia en su comunidad Y es a ella a quien le atribuye Antonio su vocación por el canto Su padre fue Jesús Aguilar Mariano, un tío de Antonio, intentó pagarle la carrera de aviación en Nueva York Pero este le retiró su apoyo al enterarse que cambió su carrera Para estudiar canto de 1940 a 1941 Regresó a la Ciudad de México en 1945 Y desde entonces siguió estudiando canto De tal manera que podría interpretar canciones del género popular y del género operístico Al principio empezó cantando bolero Pero después se cambió al traje de charro Cuando en Puerto Rico le sugirieron que cantara la música del campo Volaron los pavos reales rumbo a la sierra Mojado mataron a Lucio Vázquez Recibió la oportunidad de cantar en la XCW en julio de 1950 Y a partir de ahí empezó a despuntar como estrella Incursionó en el cine en pequeños papeles En 1952 obtuvo su primera parte importante en la película El casto Susano En 1956 recibió su primera oportunidad estelar en Tierra de Hombres En su trayectoria destacaron sus múltiples comedias rancheras Y su reiterada caracterización de personajes populares e históricos como Herácleo Bernal, Pán Filonatera, Emiliano Zapata, Felipe Carrillo Puerto, Gabino Barrera y Lucio Vázquez Antonio se casó con la también actriz y cantante Flor Silvestre Y su hijo menor, José Pepe Aguilar Es uno de los cantantes más populares en México Y ganador de un Grammy El hermano mayor de Pepe, Antonio Junior También es destacado y cantante y excelente jinete Después de 15 días de hospitalización La madrugada del 19 de junio del 2007 El Charro de México falleció a causa de una neumonía Sus restos reposan en la catedral de la ciudad de Zacatecas, Zacatecas Antonio Aguilar, El Charro de México Un canto a Jalisco, buscando estrellas ¡Un canto a Jalisco, sí señor!